Música ¿Quién lo iba a decir? Empezamos con mal pie Varias confusiones ocurrieron y no sé cómo fue Pero no nos dimos cuenta entonces El paso del tiempo juntaría nuestros nombres Y vamos detrás de la persona equivocada Pensando que esta sería quien llenase nuestras vidas Pero nos equivocados solo éramos nosotros Por fijarnos en los otros y no ver nuestra armonía Intento tras intento solo llevaba el fracaso Hasta el momento en que alguno de los dos recibe el rechazo Pero no nos rendiríamos más nos ayudaríamos Una pena estábamos cegados por el flechazo No tienes que pensar en lo que digan los demás Son perfectos y bellos tus ojos también tu cuerpo No pienses en defectos yo adoro todo de ti Que llores porque me pierdes la verdad me hace feliz Aunque tardamos hicimos lo correcto Siempre nos amamos desde hace mucho tiempo Juntos conseguimos el final bueno del cuento El tigre y el dragón se cuidan entre ellos Que en quien nos queramos ambos pensábamos asustar a otra persona Para llegar a recibir su cariño El terror provoca emociones lo pudimos comprobar Y de verdad que disfruto pasar de mi tiempo contigo Asuntos familiares siempre te estaré apoyando No me importa montar su opinión Estar es de tu lado Lo siento me disculpo parece que te ha fallado Lo siento en lo más profundo estaba equivocado Aún así no te preocupes tú da lo mejor de ti Nunca vas a estar sola me tienes a mí Y otros amigos leales que saben mejor que nadie Lo que hay entre nosotros y todo es menos alguien Es alguien somos nosotros lo sabemos Y aún así no nos atrevemos a dar el paso nunca por fin Pero poco a poco nos seguimos acercando Hasta que llegó el momento te acabaste confesando Aunque tardamos hicimos lo correcto Siempre nos amamos desde hace mucho tiempo Juntos conseguimos el final bueno del cuento El tigre y el dragón se cuidan entre ellos Pensabas que se lo estabas diciendo a otra persona Pero viste no importa también te quiero ahora Nos queda ser felices todo el tiempo que podamos Déjame decirte algo Te amo Aunque tardamos hicimos lo correcto Siempre nos amamos desde hace mucho tiempo Juntos conseguimos el final bueno del cuento El tigre y el dragón se cuidan entre ellos Nos ilgili laboral de tu mente Sincronos conseguimos el final bueno del cuento Sincronos conseguimos el final bueno del cuento El tigre y el rio ¿Qué es tan grande bueno del cuento de tu mente? Esas sonido temмиbra